El festival de mariscos ya llegó y es de La Bonita Mi raza bonita, la alegría se desborda con nuestro festival de mariscos Coca-Cola, paquete de 20, 2 por 9 dólares Que se ofrezco el mexicano, 1.99 la libra Te esperamos aquí en La Bonita Alta calidad, bajos precios ¡Wua! En sus cuatro localidades Alta calidad y bajos precios ¡Wua!